Y ahora quisiera tocar la canción de los iracundos, Buscándote. De mi sufrimiento, buscándote, soñándote, y tú no estás. Migo cada rostro y no eres tú, Cada voz que escucho no eres tú. ¿Dónde te has perdido, dulce amor? Te buscaré, te seguiré, te encontraré. Te busco en panos, vida mía, Tú fuiste mi primer amor. Un hombre, sueño por las noches, Las noches tristes que me hacen recetar. ¿Dónde te has perdido, dulce amor? Te buscaré, te seguiré, te encontraré. Te busco en panos, vida mía, Tú fuiste mi primer amor. Un hombre, sueño por las noches, Las noches tristes que me hacen recetar. Un hombre, sueño por las noches, La, 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 la. La, 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 la